Bueno, como ves, el vestido está hecho por capas y cada capa está hecha por decenas, centenas, miles de piedras, de fragmentos, de brillantes, de remaches, de cadenas, que todas ellas, que son irregulares y deformes, hacen un conjunto maravilloso. Bueno, todo esto forma, pues bueno, yo creo que las personas, te cuento todo esto porque creo que las personas estamos formadas por lo mismo. Somos capas, somos fragmentos, somos irregulares, pero todo en conjunto tenemos luz. Muchas atrapan la luz como los diamantes y otras absorben la oscuridad. Nos tendríamos que quedar siempre con la parte positiva, pero esto que parece muy obvio y muy simple para muchas personas no lo es. Entonces, este vestido es para todas las personas que están en casa y que sufren algún problema de salud mental, porque están atrapadas en la oscuridad en vez de ver lo que son capaces de vislumbrar. Este vestido deja de manifiesto lo que nos ha dejado la pandemia, que es el concepto de salud mental, la importancia, la poca relevancia que se le está dando a la salud mental, lo poco apoyado que está, lo estigmatizado que está. Así que este vestido, que representa la salud mental de niños, de jóvenes, de ancianos, de todo el mundo, es para ellos. Mi deseo para 2023 es que miréis el problema a los ojos, que miréis lo que brilláis, porque somos diferentes, defectuosos, irregulares, pero somos maravillosos. Y que a todas las personas que sufren algún problema de salud mental no les falte un beso, un abrazo, un hombro y una palabra de cariño. Porque eso, Chusó, no va a salvar guerras, pero va a salvar vidas. Así que vamos a querernos más, que es gratis y que además es maravilloso y da un buen rollo que te mueres. ¡Qué mensaje más bonito! Te lo juro, qué bonito. Y qué importante, como dices, cuidarse la mente. ¡Ay, mi Kika, por favor, cómo la quiero! Es muy bonito, porque además la salud mental no tiene color, es el color gris lo que la representa por la tristeza, pero nosotros hemos querido convertir el gris en plata brillante. Así que un besazo para todos, porque por ahí hemos pasado todos y de verdad que os miréis al espejo y que os reconozcáis y que os queráis. ¡Qué bonito, Kika, de verdad! ¡Qué bonito! Y qué bonito darle visibilidad en un momento tan importante como este, que es decir adiós al 2022 y dar la bienvenida al 2023. Bueno, hay que decir que el vestido es de Candidate Futur, el vestido es de la diseñadora, que ha estado seis semanas cosiendo esto, diez personas cosiendo este vestido. ¡Me muero! No tiene detalle, miradlo por detrás, es maravilloso. ¡Madre mía, Kika, por favor, cada año te superas! No tiene detalle, no se le puede pedir más a este vestido.